Las empresas no tienen tesorería, pues ya sabemos todos que esto es una cadena y se termina. Y de alguna forma esto habrá que revitalizarlo. El papel le corresponde a los bancos, pero sí que los bancos son los primeros que necesitan dinero. Y yo creo que también es bueno, yo creo que la política buena pasa siempre por decir la verdad y ser transparente y no ocultar las cosas. Es verdad que los bancos españoles, algunos bancos españoles, no todos, están mejor que la media de otros bancos, pero de ahí a que la situación de los bancos sea bollante, hay mucha distancia. Se están recuperando, pero no están para ir prestando dinero de cualquier forma. Entonces, yo creo que hay que hacer muchas cosas. Se están diciendo siempre que hay que tomar medidas estructurales, pero sobre todo habrá que conseguir que vuelva a fluir el dinero, que volvamos a creer que la economía va a funcionar y que yo voy a vender algo, lo voy a cobrar, y con eso que voy a cobrar voy a poder pagar lo que he comprado, etcétera, etcétera. Si no nos creemos eso, la cadena se rompe y tenemos paro y esto no termina de funcionar. Muy explicativo, muy real el caso del ruso, del magnate ruso. Bueno, si sirve para algo. A mí me preocupa, también lo voy a decir, hay mucha, y no quiero ofender con esto, pero porque yo creo que todo el mundo en esto estamos de acuerdo, hay mucha incultura económica. En el sentido, yo no sé si esto que acabo de decir no deja de una tontería, esto lo puede entender un niño, pero esto no se le explica a un niño. Entonces, a veces la economía tiene muchos bulos, unas cosas que son verdad y otras verdades a medias, y dicen que las peores mentiras son las verdades a medias. Yo creo también que habría que hacer un esfuerzo, y en eso queremos volcarlo a la medida de nuestras posibilidades, que se enseñe economía, que haya una cultura financiera en este país, desde los colegios hasta los últimos extremos, porque todos nos movemos en este mundo, todos trabajamos con un banco, todos hacemos seguros, todos terminamos dependiendo de una empresa y de lo bien o mal que vaya la empresa, y nos gustaría conocer lo bien o mal que vaya una empresa, y eso se ve en un balance que no es más que una forma de escribir y de leer. En fin, yo creo que todo este tipo de cosas avanzaríamos todos mucho si esa cultura económica, que es importante, todo es importante, pero es que casi todo termina siendo una actividad económica, porque donde se está cubriendo una necesidad, incluidas las intelectuales, las culturales, las sanitarias, hay actividad económica. Y nos damos cuenta, sobre todo cuando las cosas van mal, que si el grifo del dinero se cierra, es difícil que todas esas necesidades se puedan cubrir. Y lo estoy diciendo de una forma muy sencilla, pero espero que se entienda. Es curioso, pero me parece muy importante eso que has dicho, la cultura desde el principio, desde el inicio, desde la propia escuela. Para que te hagas una idea, en mi ayuntamiento, dos de los funcionarios ya están estudiando económicas, fíjate, y lo ha promocionado el propio ayuntamiento. Hemos dado esa oportunidad para que sean las personas que trabajan con el programa económico, con el SICAL, en este caso Trini, que es la chica que lleva el programa SICAL, y es quien lleva todos los procesos de las partidas económicas, etc. Es la persona que está estudiando económicas. Y puede haber hecho otra carrera, pero... Pues te felicito por la iniciativa, porque es que yo creo que de verdad que pasa por ahí. Es muy difícil que tengamos emprendedores, porque un emprendedor evidentemente tiene que tener unas capacidades, unas actitudes, pero también tiene que tener unos conocimientos. Es muy difícil lanzarse al mercado, y más en un mercado que cada día es más complicado, más competitivo, más internacionalizado, sin tener conocimientos. Y es verdad que cuando uno necesita los conocimientos, los aprende. Pero si uno tiene una cultura de base, es mucho más sencillo. Y a mí me parece absurdo, perdóname la palabra, pero es que me parece absurdo, que yo preguntaría a nuestros televidentes, si se dice así, quién sabe lo que es cargar y abonar. Y sin embargo todos los días recibimos un papelito que dice el banco la ha abonado. No sé, cosas tan tontas como esas, pero que son absolutamente cotidianas. De un recibo de la luz, de una negociación con un banco, yo creo que muchas de los males, incluso de los abusos, de los malos entendidos, y sobre todo, les vuelvo a decir, deberíamos fomentar mucho esa cultura emprendedora. No estoy diciendo empresarial, estoy diciendo emprendedor. Tú eres emprendedor en tu actividad, tú eres emprendedor como alcalde. Y para eso hay que tener unas actitudes, pero la formación no sobra nunca. Yo tenía un buen amigo que se reunía con empresarios, y se reunían, y decía, que esto se estudia, que esto se estudia. Bueno, sin exagerar, sin exagerar, pero yo creo que es importante, ya que no hemos quitado, como decía antes, los complejos que teníamos de hablar de economía, que era como de mal gusto. No vayas a poner números en los informes, que eso no está bien visto. Bueno, pues al menos admitamos que la economía es importante, que todos dependemos, nos guste o no nos guste, de la marcha de la economía, que todos vivimos mejor o peor, en función de cómo nosotros y nuestros hijos, de cómo va la economía, y yo creo que hagamos un esfuerzo en la enseñanza, en general. Y la enseñanza de la economía, en particular, nunca estaría de mal, en todos los niveles. En todos los niveles. Pero de verdad, si me permite, hasta para que la enseñanza sea buena, hay que poner medios. No hay milagros. Cuando a veces criticamos la calidad del sistema universitario español, tiene muchas lecturas. Cada uno ve las cosas de su punto de vista. Pero veamos el gasto público en enseñanza en nuestro país, y en otros países, y no salimos muerosos. Una pregunta que quería hacerte. Hay algo que se ha comentado últimamente, que son las hipotecas, el suelo de las hipotecas, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, la definición exacta, te ponen un tope que... Ah, las bandas de tipos de interés, te refieres, me imagino. Las bandas que hay por debajo, que muchas las cifras en un 3%, en un 3,5, y bueno, los tipos de interés están más bajos. ¿Cómo lo ves? Esa situación... Lo veo, man. Pues son esos abusos de las entidades financieras, no solamente eso, sino a veces obligados por las circunstancias, pero no dejan de ser abusos, porque evidentemente, el que los bancos, las cajas, tengan dificultades financieras, no tenemos por qué pagarlo los consumidores. Y evidentemente, a veces los contratos, muchas veces, los contratos tienen cláusulas abusivas, y esta es una cláusula abusiva, porque si el tipo de interés variable, es variable. Y todos ganamos, los bancos y los clientes, en función de cómo va. Para eso es variable. Si te ponen unos topes por arriba o por abajo, lo que estamos haciendo es convirtiéndolo en fijo en un intervalo, que evidentemente, cuando salimos del intervalo, a quien beneficia siempre a la entidad financiera. Yo creo que, tengo entendido que además se va a prohibir, y me parece correcto que se prohíba. Este tipo de cosas que decimos, no solamente eso, la forma de calcular los tipos de interés, hay muchas cosas que se podrían discutir. O por lo menos, mira, a uno lo pueden engañar, pero por lo menos que te enteres. No sé si me estoy explicando, porque es que si no, no voy a decir palabrotas, pero si he engañado a otra cosa, hay muy poca diferencia. Para terminar, porque el tiempo, fíjate, se nos ha ido volando, nunca hemos dicho. ¿Se te ocurre alguna cosa que no hayamos preguntado? ¿Se te ocurre algo que te gustaría decir? Yo, como se ha desarrollado esto, yo lo que sí diría al que nos oye, es que seamos optimistas. Vivimos en un país, por todas las dificultades que tengamos, vivimos de verdad en un país privilegiado. Yo creo que una de las cosas que también hemos... no hay más. No hay menos, no hay menos. Gracias.